A veces actualizado, 16 de febrero de 2022-20, 36 horas guardar noticias relacionadas Terra Nova se ha visto sacudida por uno de los peores naufragios de desde 1978. El Vite de Pitangso, un barco pesquero gallego, naufragó ayer en sus aguas, por causas que todavía se investigan. A bordo se encontraban 24 tripulantes. Hasta el momento, hay tres supervivientes, 10 fallecidos y 11 permanecen desaparecidos. Raúl González Santiago, 24 años. Viene de una familia de marineros dedicada a la pesca, vive en Canga Seive en el barco como alumno en prácticas. Serio y muy responsable, estaba muy ilusionado con la campaña del Villa de Pitangso por todo lo que iba a aprender. Pedro Herrera Pozo, 29 años. Natural de Marín. Según la voz de Galicia hace unos meses él y su mujer tuvieron su primer hijo. Jonathan Calderón, 39 años. Lleva años afincado en Marín, pero es de Perú. Está casado y tiene dos hijos de 16 y 10 años. Era un experto marinero. Samuel Quasey Coffey, 30 años. Vive en Marín, pero es de Ghana, donde viven sus cinco hijos. Más pequeño es un bebé que nació hace unos meses, ya que todavía no había podido conocer. William Marevalo, William Marevalo Pérez, 37 años. De Perú, lleva dos décadas en Marín y ha desarrollado casi toda su carrera profesional en el mar. Está casado y tiene dos hijos. Superó dos veces el COVID y en una de ellas llegó a estar ingresado. La baja de algunos miembros de la tripulación del Villa de Pitangso provocaron que se enrolase en el buque en el último momento. Martín Quino, de Perú y afincado en vivo. Llevaba unos 25 años trabajando en el mar. Eduardo Real Padín, 42 años. De Cangas, es uno de los supervivientes del Villa de Pitangso. Eduardo Real Edémono Kutu, 45 años. Natural de Ghana, lleva décadas afincado en Marín y es hermano del atleta Jean Mario Kutu. Casado y con dos hijos, vive en Pontevedra. Ricardo Arias García, 46 años. Es natural de Loira, Marín. Marinero experimentado. A los 24 años vivió otro naufragio del que fue el único superviviente. Fue en el año 2000 en Irlanda, a bordo del pesquero Arosa. Miguel Humbres Cumpra, 52 años, de Perú. También tenía larga experiencia en el mar. Casado y con dos hijos, desde hace 10 años vive con su familia en Cámbados. Fernando González Martínez, 53 años. De Moaña, Pontevedra, allí vive con sus dos hijos. Desde joven se ha dedicado a la pesca y es un experto marinero. Era su primera vez en Terranova. Fernando Gómez Michael, de Ghana, llegó a Marina hace cinco años. Su mujer e hijos viven en su país natal. Juan Padín Costa, natural de Cangas, es el patrón del barco y uno de los supervivientes. Marinero con una amplia experiencia y acostumbrado a navegar por las aguas de Canadá, compagina su día a día entre dos de sus grandes pasiones, el mar y el campo. Hace unos meses puso en marcha la Casa Rural Cabo Home, un proyecto que hizo realidad después de ir comprando durante año los terrenos colindantes a su casa, en la zona de Cabo Home, con unas vistas increíbles al mar. Francisco de Paso, 70 años. De Marin, armador y marinero, es el jefe de máquinas del Villa de Pitanzo. Francisco Manuel Navarro, natural de Canarias, iba a bordo como observador de control. Pertenece al Instituto Español de Oceanografía, Martín P. de Perú y residente en Vigo. Daniel More, 41 años. De Perú y residente en Cangas. Fernando Santomé Terradas, 50 años. De Bueo, es el cocinero del Villa de Pitanzo. Fernando Santomé Edwin Córdoba, 24 años. De Perú y residente en Vigo, también es sobrino de Diego More. Diego Andrés More, 24 años. De Perú y residente en Vigo, es sobrino de Diego More. Era la primera vez que se enrolaba en una campaña de estas características. Ver los comentarios de MasatBlockTest, ¿Uy?